¿Qué es Cocinario? Cocinario es la primera red social de cocina en español. Nace porque yo era aficionada a la cocina, de modo totalmente amateur y en mi casa. Y bueno, pues me traían los blogs de cocina, te hablo hace ya más o menos tres años. Pero no veía que yo tuviera como un nivel suficiente, ni dedicación, ni tiempo para hacer un blog. Y más que bueno, que ya entonces empezaban a tener muy buen nivel y hoy en día todavía más. Entonces se me ocurrió que una plataforma donde la gente como yo, que es aficionada, que tiene algunas cositas que le salen bien y quiere descubrir cosas de otros, de otras personas con una afición parecida y un nivel parecido, podía estar bien. Una plataforma donde fuera muy fácil compartirlo, para gente que no tenga los conocimientos de manejo de internet, como para hacerse un blog incluso, fuera súper fácil de usar, pues podía tener sentido. Entonces empecé a desarrollarlo un poco como un hobby, a la vez que mi trabajo, yo trabajaba por cuenta ajena, por aquel entonces, y muy bien. Y bueno, pues fue desarrollándose, busqué un socio tecnológico, experto en este sector. Y bueno, cuando el proyecto ya estuvo listo, al cabo de un par de años, lo hicimos bastante despacio, porque lo hacíamos a nuestros ratos libres, pues ya tuve que decidirme, porque vi que no era posible compatibilizarlo con mi trabajo por cuenta ajena, que era un trabajo también muy exigente. Y bueno, pues decidí que era el momento de dar el salto a emprender y apostar totalmente por Cocinario. Bueno, pues primero la visita a las recetas, consultar las recetas, es totalmente libre. Lo puede hacer cualquier persona que escriba www.cocinario.es. Ahí entra y puede navegar por las recetas y aplicar los criterios de búsqueda, utilizar la cajita de búsqueda, los filtros y encontrar las recetas que quiera. Ahora mismo hay ya más de 1300 recetas compartidas por los usuarios. Entonces esto es, digamos, cualquier visitante. Luego si te registras, que es muy fácil, solo hace falta poner el mail y una contraseña, o puedes usar tu perfil de Facebook, por ejemplo, y en dos clics lo tienes hecho. Y así te registras, puedes usar todas las funcionalidades que tiene Cocinario, que principalmente son compartir recetas, o sea, publicar una receta tuya y te va a quedar muy bien presentada, como si fuera tu propio blog, digamos. Puedes dar a Me gusta otras recetas de otras personas y de esa manera se archiva en tu zona privada, tienes un recetario privado donde se van archivando todas las recetas que tú has dado que te gustan. Puedes también dar que te gusta un ingrediente y de esa manera la plataforma te va a ir avisando de las recetas que se publican con ese ingrediente. Esta funcionalidad, yo no conozco ninguna otra plataforma de cocina que la tenga, o sea, es realmente única en Cocinario el tema del ingrediente. Y luego puedes seguir a otros usuarios porque tú ves que te están gustando las recetas que publica o el estilo de cocina o cómo las escribe y puedes seguir a esa persona y entonces lo mismo, la plataforma te va avisando de las recetas que esa persona va publicando o de otras personas a las que esta persona sigue o de los comentarios que publica, de toda su actividad. Pues la plataforma lleva operativa nueve meses, al principio lanzamos un poco de prueba, digamos, solo con usuarios de prueba, de gente que hacía pruebas y nos fueron dando el feedback. Entonces, bueno, pero vamos, lleva en el aire nueve meses y ahora mismo hay 3.200 usuarios registrados. No hemos todavía hecho ninguna inversión en publicidad, ha sido todo boca a boca, puro y duro. Actividad a través de las redes sociales mayoritarias, sobre todo Facebook, Twitter y Google Plus. Y luego, pues el proyecto ha interesado bastante a algunos medios importantes, entonces eso nos ha dado bastante repercusión. Digamos que la gente ha llegado a nosotros. El reto para este curso es invertir un poquito en publicidad, darnos a conocer un poco más masivamente e intentar crecer un poco más rápido a partir de ahora, viendo ya que el proyecto tiene sentido. Sí, estamos desarrollando el site móvil también, porque la web ahora mismo en el móvil se ve muy bien, en móvil y en tablets, pero no es responsive, no se adaptan los menús al móvil para ver menos contenido y más grande. Entonces estamos desarrollando el site móvil y esperamos que antes de final de 2013 esté ya operativo. Bueno, pues, hombre, cambia que estás 100% del tiempo pensando en ello. Cuando trabajaba en mi empresa anterior, el trabajo lo tenía bastante dominado y más o menos podía desconectar, ¿no? Cuando iba de vacaciones, ahora con mi proyecto propio no. Pero es un poco también, lo haces con gusto. O sea, yo esto era algo que cuando tomé la decisión lo tenía claro. Cambia eso, que estás 100% implicado en tu vida personal también con tu proyecto. Y luego a mí lo que me aporta muchísimo es que toco todas las áreas de una empresa. Yo, mi principal objetivo con esto es aprender también y reinventarme profesionalmente. Entonces, estar haciendo venta directa que no había hecho nunca, estar diseñando estrategias de marketing que tampoco había hecho, estar haciendo de relaciones públicas, comunicarme con los medios, tocar todo el área más de legal y finanzas, pues me gusta porque estoy aprendiendo haciéndolo, ¿no? Que es como mejor se aprende. Eso es lo que más me aporta. ¡Gracias!